He ganado tanto pepe que ya me dicen papi Tengo muchos hijitos de la región, soy el capi Me hacen el boxito y a un tiro me los decapi Todos vienen de Leones y terminan como scapi Y de tanto cabecero ya me dicen carnicero Tengo a varios clanes pegándome unos becerros A varios nuevos que me la pelan cuando yo quiero Me retaron un duelo y siempre quedaron en cero Ya que mugriero, 7-0, les cayó el aguacero Soy la punta de la lanza con un clan que están bien perros Nos vaciamos de la nove a todos sus compañeros Que según se paran duro y de uno a uno se cayeron Se cayeron, venían de Leones y entre todos no pudieron Nada más perdieron y se desaparecieron Les reiniciamos hasta el modem se murieron Ya no juega otra vez A mí nadie me para, soy el que levanta, mira y dispara Un buen hallazzo en toda la cara Para que a su papi lo respetara Yo no lo vi duro, aquí no se para Soy la meradeza que acapara Las otras regiones me dicen para Pero yo no paro, mi nivel me ampara Llámame patrón, soy el que la pega Quiere PVP pero usted no me llega Respeta los rangos, mi hijo no se aleva Antes de que puro plomazo le llueva Usted no me gana ni reconectado En cada ronda termina muy noqueado Vienes de pesado pero soy demasiado Para su nivel que termina aplastado Y de tanto cabecero ya me dicen carnicero Tengo a varios clanes pegándome unos becerros A varios nuevos que me la pelan cuando yo quiero Me retaron un duelo y siempre quedaron en cero Ya que muglero, 7-0, les cayó el aguacero Soy la punta de la lanza con un clan que están bien perros Los sacamos de la nube a todos sus compañeros Que según se paran duro y de uno a uno se cayeron Elja Flow Guadalajota de FW Como me quieras llamar